¿En serio crees que me importa eso que dicen de ti? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das Si acaso voy a amarte más, cuanto más te desprecies Más, cuanto más te condenen Más, si se cruzan delante, seré tu amante Más, y si nunca te aceptan Más, si además te sentencian Más, no me importa mi suerte Yo he de quererte más ¿Acaso tú te arrepientes por lo que pueda pasar? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta? Que me insistan, déjala Ni lo pienses corazón, no hay en el mundo razón Para dejarte de amar Si acaso para amarte más, cuanto más te desprecies Más, cuanto más te condenen Más, si se cruzan delante, seré tu amante Más, y si nunca te aceptan Más, si además te sentencian Más, no me importa mi suerte Yo he de quererte más Yo he de quererte más Cuanto más te desprecies Más, cuanto más te condenen Más, si se cruzan delante, seré tu amante Más, y si nunca te aceptan Más, si además te sentencian Más, no me importa mi suerte Yo he de quererte más Cuanto más te desprecies Más, cuanto más te condenen Más